Mis queridos minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda, el día de hoy me encuentro en el hangar de Aeromexico y tenemos un video especial para conmemorar mi cumpleaños número 21 Sí, ya sé, no tengo 21, varios de ustedes se la creyeron, muchas gracias, pero en realidad ya estoy un poquito más viejo y sí, sí es hoy mi cumpleaños y para celebrar decidí hacer este video que se llama Alex Tienda Responde Voy a responder varias de las preguntas que ustedes me han mandado en este video y en otras redes sociales pero no vamos a hacer preguntas sobre aviación, ya habíamos hecho un video de Alex Tienda Responde, dudas de aviación En este caso van a ser preguntas, pues sí, también de aviación, pero más que nada personales Preguntas sobre mi vida, ahorita vamos a ver qué preguntas mandaron y bueno, comencemos Ok, la primera pregunta es de Paquito Díaz y dice Alex, primero que nada, happy birthday, muchas gracias Que sigas cumpliendo muchos más años, que la sigas rompiendo como lo has hecho hasta ahora Muchísimas gracias, Paquito Y su pregunta es, tú de chavo, bueno, de más chavo de lo que estás ¿Llegaste a pensar que ibas a conocer muchos lugares del mundo? ¿Y por qué quieres ser actor si la mayor parte te has dedicado a YouTube? Saludos Bueno, yo de chiquito soñaba que iba a ser piloto, que iba a ser capitán de aerolínea Ese fue mi sueño de la infancia Sin embargo, cuando vas avanzando en la vida y te vas, pues, adentrando a otras cosas que también te gustan Vas descubriendo que tus sueños, pues, no necesariamente tienen que ser exactamente lo que soñabas de niño Pueden ir cambiando, pueden estar muy fieles a lo que soñabas de niño Pero en este caso, bueno, a final de cuentas yo soy muy feliz de trabajar en algo que tiene tanto que ver con la aviación Mi trabajo, que es ser travel blogger, consiste en viajar por el mundo y compartir esas experiencias con ustedes Para que ustedes también puedan conocer, pues, otros destinos, otras culturas Y también que aprendan a viajar con los tips que yo les pueda compartir sobre mis experiencias de viajes ¿Que por qué digo ahora que quiero ser actor si yo soy YouTuber y la mayor parte me he dedicado a YouTube? Bueno, la actuación es algo que también me ha gustado desde chico, siempre me ha llamado la atención Ahora, cuando vas creciendo, surge esto de YouTube, que en ese tiempo, cuando yo era niño, no existía Y fue algo que me dio la oportunidad de empezar a hacer contenido para ustedes Y acercarme a una audiencia y crear cosas para ustedes Sin embargo, no es que no me guste hacer videos de YouTube, lo seguiría haciendo, sí Pero también me llama mucho la atención el estar en la pantalla grande A mí me encantaría estar en una película o en algo así, en una producción Lo que haría yo en una película sería, pues, crear un personaje y vivir la vida de otra persona ¿Pero dónde te metiste tú en la yuca? No, no, no Entonces, eso me llama mucho la atención Y siento que estaría interesante, me encantaría poder hacer eso y compartirlo con ustedes Siguiente pregunta la hace Byron Dice, nos dices minimarkets porque es sinónimo de tienda, saludos desde Ecuador A lo mejor para muchos se les hace lógico decir, bueno, nos dice minimarkets Porque en inglés tienda es minimarkets, que en realidad no es eso Tienda en inglés es store Pero bueno, el punto es, no les digo minimarkets simplemente porque sea la traducción de tienda al inglés Sino que trae una historia de más allá, más atrás Y es de que cuando yo era niño, cuando yo estaba en la primaria y todavía secundaria Pues ustedes saben, a los niños les encanta ponerle apodos a sus compañeritos y hacer las bromas y todo Ellos siempre me apodaban de mil maneras que tuvieran sinónimos de tienda Abarrote, supermercado, Oxxo, minimarket, boutique, Alex Shop, Alex Oxxo No sé, de mil maneras que tuvieran, menos gigante Antes había una tienda que se llamaba Gigante Pero nunca me dijeron Gigante, no sé porque tal vez por chaparro En fin, el punto es que una de esas palabras que me decían, uno de esos apodos era minimarket Y entonces cuando yo empecé ya a hacer videos para ustedes Y que empecé a tener una audiencia que disfrutaba de ver mis videos En esa época estaba de moda que se ponían los fandoms o los clubs de fans Se ponían como cierto sobrenombre Los de Bieber eran los Believers, los de Wherever eran los Cachorros, etc. Entonces la gente que me seguía empezó a decir como Ey, ¿nosotros qué somos? Y entre ellos se pusieron nombres y uno de esos era Tienda Liebers Lo cual se me hizo terrible, sonaba como Believers Que no estoy en contra de Justin Bieber, me cae bien Está guapo el chavo No, no es cierto, no me gusta Pero bueno, el punto es que no estaba en contra porque fuera de Justin Bieber No me gustaba Tienda Liebers Entonces yo me puse a pensar ¿De qué manera les puedo decir que suene bonito, que suene cariñoso? Y me vino a la mente minimarkets Que era el apodo que a mí me ponían de niño Y dije, está bonito, tiene ese significado De pues ahora, digamos, les paso a ustedes la estafeta Y ahora ustedes son mis minimarkets Es con mucho cariño, obviamente Ahora, como una anotación Si ustedes llegan a ver que alguien en un futuro, en algún video Pregunta por qué les digo minimarkets Por favor, háganle el favor A lo mejor es alguien nuevo en el canal Y pues ahí para que ustedes les expliquen y les digan Eres minimarket porque todos somos parte de esta bonita familia minimarkets Siguiente pregunta Dice Sandy5 Feliz cumpleaños, muchísimas gracias Te sigo desde hace mucho y quisiera saber ¿Volverás a tener un concurso para viajar contigo? Saludos de Guadalajara Efectivamente El único concurso que he hecho para que se vayan de viaje conmigo Algunos de los seguidores, algunos de los minimarkets Lo hice cuando mi canal cumplió 10 años Y me llevé a 10 minimarkets de viaje Todo pagado durante una semana A Riviera Maya y a Cancún Estuvo muy padre Y eso fue para conmemorar los 10 años de mi canal Ahorita el canal tiene 12 años Acaba de cumplir en marzo Y pues bueno Cuando cumpla 25 años Me voy a llevar a 20... No, no sé Lo que es lo que le falta mucho ¿Cuándo lo hacemos? No sé No sé Ustedes pónganme aquí abajo en los comentarios A dónde les gustaría ir Y estaría bueno Hay que empezar a organizar Yo me encargo de conseguir que alguna marca Nos quiera patrocinar Para que nos manden a todos Como una bonita familia Y hacemos un concurso Para que varios de ustedes se vayan conmigo Y nos vayamos a pasar Una semana increíble de viaje juntos Siguiente pregunta Es de Francisco Casillas Alex Tienda ¿Por qué tu esposa no sale en tus viajes contigo? Saludos desde Jalisco Bueno, mi esposa no sale en mis viajes conmigo Porque le da pena a la cama Ella no es como... No tiene ese gusto a lo mejor Por salir frente a cámaras Es un poco penosa tal vez Sin embargo, eso no quiere decir Porque luego ustedes la han visto en ciertos videos Y dicen como... Ay, se ve que es bien aburrida No queda contigo No va con tu personalidad En realidad sí Somos muy compatibles Nos la pasamos muy bien Nos divertimos demasiado Simplemente los videos Pues como que le intimida un poco la cámara Lo que sí hace ella Detrás de cámaras Es que ella es mi manager Tal vez algunos ya lo sabían Otros no Ella es la que se encarga De hacer el rol de mi manager En realidad Todo el trabajo que hago Lo que hay detrás de cámaras Hay muchísimo trabajo de producción Preproducción Planeación La logística de los viajes El llevar el contacto con las marcas Con las que trabajamos Son muchas cosas Ella se encarga Pues de hacerme la vida Menos caótica Y aparte hace un gran trabajo Porque desde que empezamos A trabajar juntos Pues realmente Tal vez ustedes ya lo han notado Mi canal ha ido mejorando bastante En tanto contenido En todo lo que estamos haciendo Es por eso que Pues siempre es bueno Siempre dicen que Detrás de un buen hombre O un hombre sexy O algo así Algo así No, no es el dicho completo Pero de que hay una buena mujer O que está buena o sabrosa Y en mi caso Mi esposa está buena Y está a un lado ¿Cómo era? Así no era, ¿verdad? Bueno, pero es una gran mujer Y la quiero mucho Gracias Ahí está Siguiente pregunta ¿En verdad tienes 21 años O 31? Saludos desde Morelos Mi estimado Alex Dice Charlie Neck Está bien Lo admito No tengo 21 Pero tampoco tengo 31 Estoy cumpliendo en este momento 27 27 27 es un buen número Es creíble todavía Así me veo de 27 ¿No? El punto es que no estoy tan viejo Dejen de estar diciendo Que estoy viejo No estoy viejo Estoy chavo Siguiente pregunta Dice ¿Cuál es tu dulce favorito? Pregunta Eric Sosa Manubes Mi dulce favorito Sin duda Sin pensarlo dos veces Es el dulce amor Que me regalan Los minimarkets En cada video Que subo Con cada comentario bonito Que dejan ahí abajo En la sección de comentarios Si los leo todos ¿Eh? Alguien me dijo Ni los lees Nomás les das corazón a todos Para que todos piensen Que los leíste Si los leo Si los leo Así que pórtense bien En la sección de comentarios Siguiente pregunta Es de El de Vigibis ¿Cómo te iba en la secundaria Y preparatoria? ¿Eras desmadroso? XD Sorry Si era Era el típico chavo Que le gustaba hacer reír al salón Era el que a lo mejor Algunos maestros odiaban A lo mejor a algunos Le caían bien Pero no lo dejaba dar su clase Entonces Pues si era como Ese que amenizaba las clases No era muy estudioso En realidad Yo nunca estudiaba para los exámenes Pero Yo creo que Pues tengo como Mucha retención Entonces con solo poner atención O medio darle una leída al libro Siempre salía muy bien Era como de ochos Nueves y diez Ese era yo ¿Qué les voy a decir? Eduardo López pregunta Alex tiende a responder ¿Cuando cumples años ¿Es un año más O un año menos de vida? ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no las dos? Siguiente pregunta Jordan Valencia pregunta ¿Por qué no trabajas en los aviones Aun cuando ya eres piloto? Un abrazo Alex Me gustan mucho tus videos Gracias Jordan Bueno Hubo una etapa de mi vida Por ahí de 2014 En la cual Yo ya había decidido Dejar los videos Yo ya había decidido Dejarme de cosas de YouTube Y así dije Me voy a meter A lo de aviación de lleno Y disfrutar Pues ese sueño Que tuve desde niño Voy a cumplirle ese sueño Al niño que alguna vez fui Empecé otra vez Con lo de la aviación Ya me estaba metiendo más Pero de repente Me empezaron a salir ofertas Muy chidas de trabajo En esto de YouTube Como ir a grabar el Super Bowl Después me invitaron A grabar el Festival de Cannes En fin Me invitaron a cosas muy padres Que yo tuve que tomar una decisión No podía hacer las dos cosas Definitivamente Tenía que tomar una decisión Y yo lo pensé de esta manera Si me dedicaba a ser piloto Iba a tener que entrar A una aerolínea Y al final de cuentas Iba a ser un empleado No estoy en contra De ser un empleado Pero no es como Lo que yo aspiraba Y afortunadamente Lo que yo hago Me da la libertad De yo decidir A donde quiero viajar Cuando quiero viajar Con qué marcas quiero trabajar Toda mi carrera Yo la decido Eso también me ha dado la libertad De poder dedicarme a la aviación Como lo hago en este caso En los contenidos que yo hago Están muy relacionados a la aviación Porque es algo que me gusta Y al final de cuentas Digamos que termina siendo Las dos cosas Algo así como lo de John Travolta Que es actor Pero también ¿Por qué no? Disfruta su etapa de piloto Bruce Dickinson Brad Pitt Angelina Jolie Todos ellos son pilotos Harrison Ford Platanito Todo el mundo es piloto Entonces bueno El punto es que lo disfruto Y me encantan las dos cosas Siguiente pregunta Es de Oscar Macías ¿Tus papás qué querían Que fueras de grande? Saludos de Aguascalientes ¿Querían que fuera alto? No se les cumplió También querían que fuera Lo que yo quisiera hacer Ellos siempre me apoyaron En todos mis sueños Yo quería ser piloto Ellos hicieron todo lo posible Porque yo cumpliera ese sueño Cuando estaba en la etapa En la que quería ser baterista O músico Un rockstar Pues también digo Decían así como Ay hijo Está muy difícil Mejor pues ¿Por qué no te gustaría mejor Ser contador? Y ellos decían No me encanta El medio de la farándula Entonces siempre me han apoyado mucho Y eso es algo muy padre Ojalá todos pudieran tener Esa oportunidad Sé que muchos a veces Sus papás No están muy de acuerdo En lo que ustedes sueñan con ser Pero yo creo que Poco a poco Va cambiando la mentalidad De la sociedad Entonces si de alguna manera Ustedes pueden ir tratando De acercarse más a sus papás Y venderles la idea De que a final de cuentas Si es algo que a ustedes Los apasiona No importa que se dediquen A hacer lo que ustedes quieran Si ustedes van a ser felices Haciendo eso Eso es lo que sus papás Deberían de apoyarlos En hacer Siguiente pregunta Es de Cristian Ruano ¿De qué forma equivocada Te juzga la gente Que todavía no te conoce? Creo que esta es una muy buena pregunta Señor, disculpe ¿Qué piensa usted de mí? Así tal cual ¿Qué es lo primero Que le viene a la mente? Me está juzgando demasiado Híjole Ya me dio miedo ¿Qué piensa usted de mí? ¿Soy una persona de fiar? Dijo que sí Equivocadamente Porque en realidad No soy una persona de fiar Entonces De esa manera me juzgan 5 No, no, no No, no, no ¿De qué forma equivocada Te juzga la gente Que todavía no te conoce? Creo que El error Que le viene a mucha gente Desde el principio Es Este cuate viaja mucho Porque es rico O pues sí Pues él se la pasa viajando Pero porque lo patrocinan Y no se dan cuenta Que detrás de todo eso Pues hubo mucho trabajo Y hubo mucho sacrificio Y hubo muchas horas Y muchos años De tener que estar haciendo Pues trabajo Que a lo mejor en ese tiempo No me daba dinero O no O no era remunerado Pero que yo lo veía Como pues el camino Que tenía que seguir Para llegar hasta donde Yo quería llegar No digo que ya esté Donde yo quisiera estar Todavía hay mucho camino Por recorrer Pero pues ahí vamos Entonces a lo que yo voy Es una de las percepciones Equivocadas Que más tiene la gente Cuando ve mi canal Y mis contenidos de viaje Es que piensan Que todo se me da fácil Que es como Ah pues está en un hotel de lujo Pero pues sí Porque lo patrocinan No lo vean de esa manera Véanlo como Si yo estoy ahí Todo eso se logró Con mucho trabajo Y mucha dedicación Y mucho pues Mucha pasión En lo que uno quiere hacer Y quiere lograr Ese es uno de los consejos Que yo les podría dar Para que ustedes Si algún día ven No a mí No a mi canal Pero si algún día ven a alguien Que está haciendo algo Que a ustedes les gustaría Y ustedes creen como Ah pues sí Pero es que la tiene fácil Yo no podría No lo vean de esa manera Échenle muchas ganas Y les aseguro que ustedes También lo van a poder tener Siguiente pregunta Es de Clarisa Ayala ¿Algún día volverá Mochilazo por Europa? Qué bueno que lo preguntas Clarisa Porque precisamente Está muy próxima a volver Para los que no la conocen Es una serie que yo tenía En mi canal En la cual viajé a Europa Con mi papá Es la primera vez Que él iba a Europa Lo llevé a conocer Y todo Estuvo muy bonito Y fue una experiencia muy padre Es una serie familiar Donde ustedes pueden ver La relación padre-hijo De una manera muy divertida Y bonita Si no la han visto Búsquenla en mi canal Se llama Dos Tiendas por Europa Y muy próximamente En menos de dos semanas Ya la van a poder ver Estrenada en mi canal Cada viernes Un episodio nuevo Clarisa ya la pregunta Si tu vida fuera una película ¿Cómo se llamaría? Les voy a ser honesto No me acuerdo del nombre De la película Pero hay una película Que cuando yo la vi La estaba viendo Y dije ¡Wow! Es mi vida Están prácticamente Describiendo mi vida Es una película De George Clooney Les digo No me acuerdo del nombre Pero si ustedes saben De cuál hablo Pónganla aquí en los comentarios Y si ustedes no tienen ni idea Igual vean los comentarios Y a lo mejor alguien ya la puso Y ahí se van a dar cuenta Es una película de George Clooney En la cual él trabaja Como en una compañía de seguros O no De que despiden gente Que digo Eso no se trata de mi vida Pero en ese trabajo Lo hacían viajar por todos lados Por todo el mundo Estaba viaje y viaje Y era un viajero frecuente Prácticamente vivía En los aeropuertos Y en los aviones Eso cuando yo lo vi Me sentí súper identificado Y todo lo que pasa En la película Es algo que yo relacioné Mucho con mi vida Incluso la parte Donde ya se empieza A poner un poquito Más sentimental Y que te das cuenta De que pues sí Está muy padre su vida Y se ve muy chido todo Pero detrás de eso También pues hay muchos sacrificios Que él ha tenido que hacer Alejarse de su familia De sus amigos Todo eso No les voy a contar más Porque igual Se las arruino Pero aquí en los comentarios Vean A ver si alguien sabe Cómo se llama Y si ya saben Pónganlo ahí abajo por favor Siguiente pregunta Es de Aprendiendo con Gisela Ella dice Primero que nada Saludarte desde la ciudad De Santa Cruz, Bolivia ¿Cómo aprendiste Sobre cámaras, edición Y demás para hacer tus videos? Bueno Sobre lo de cámaras, edición Marketing Varias cosas que yo empleo Para poder hacer El contenido que hago Lo aprendí Cuando yo me empecé A dar cuenta Que quería dedicarme a esto Cuando en el 2010, 2009 Yo hacía videos De mis viajes Pero como en un plan Para compartirlos Con familiares y amigos Si ustedes han ido A mi conferencia O si están próximos a ir Dentro de la gira De conferencias que estoy dando Por diferentes ciudades De Latinoamérica Ahí van a escuchar esa historia Yo me empecé a dar cuenta Que podía trabajar Con compañías Promoviendo sus servicios O destinos Y en ese momento Dije No puedo ir nada más así Con mi cámara A hacer un video muy amateur Tengo que prepararme Entonces yo me puse Con la magia del internet Pues tienes todo a tu disposición Tienes todo a tu alcance Para aprender De lo que quieras Y me puse a estudiar Pues sobre fotografía Sobre programas de edición Sobre técnicas de publicidad Muchísimas cosas Que a mi me pudieran ayudar A hacer mejor contenido Y así es como poco a poco Fui mejorando la calidad De lo que hago A la fecha Todavía sigo aprendiendo Tomando cursos en línea Y haciendo cosas Para mejorar cada vez más Siguiente pregunta Es de Lorenzo Pasos ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia En un crucero? ¿Qué crucero fue? Ok, bueno En realidad Yo solamente he estado Dos veces en un crucero La primera vez fue Cuando viajé a hacer El contenido de Nueva York En el Super Bowl Pero fue un crucero Que estuvo en el muelle Todo el tiempo O sea, viví ahí tres días Pero no estuvimos como viajando Y la otra vez Que estuve en un crucero Fue de Royal Caribbean Cuando fui a inaugurar Este nuevo barco Que es el Symphony of the Seas Y fue un viaje de dos días En realidad No he vivido una experiencia De crucero como tal No sé si a ustedes Les interesaría ver eso Y si es así Pónganme aquí abajito Un iconito de una lancha O un crucero Para saber que quieren ver Más contenidos como eso Bueno, ya me acabé Las preguntas Ya la vamos a parar por aquí Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustaría Que hiciéramos más videos De Alex Tienda Responde Pues déjenme aquí abajo También en los comentarios Denle like Compartan este video Recuerden que En sus manos está Que este canal Llegue a más gente No es ¡Ay! Están metiendo un avión Se ve precioso Miren, vean esto Vean qué chulada Es un 737 De lo que viene siendo Aeroméxico Están hermosos Entonces, bueno Les decía Amigos, gracias a ustedes Es que podemos llegar A más gente Si ustedes comparten estos videos Se los recomiendan A más gente Incluso Si no lo quieren compartir Con solo darle like al video Hacen que YouTube Lo promueva a más gente Entonces, pues bueno Muchísimas gracias a todos los que vieron este video Ya me tengo que apurar Porque ya van a meter el avión Y estoy estorbando aquí Entonces, bueno Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden Hoy es mi cumpleaños Mi mejor regalo que me pueden dar Es, pues Compartir este video Invitar a gente a que se suscriba Por lo pronto les mando Un besote a todas Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Vean qué chulada! ¡Vean qué chulada! ¡Vean qué chulada! ¡Vean qué chulada! Gracias.